Un día les voy a contar un poco la historia de cómo se hace este programa al aire para que vean, porque me parece también un poco para que alguien de los que está viendo valore cómo aplicamos la tecnología para que todo esto que están viendo ustedes sea posible y me parece que es maravilloso porque sinceramente me da mucho orgullo que podamos conectarnos con Inglaterra, con Australia, sacarlos al aire y ahora ir a poner música en vivo y saludar a dos chicos que son divinos, son pareja también a Majo Castorina y a Lucas Taravini con una historia hermosa ella es actriz, es coreógrafa, es bailarina, es influencer y Lucas también es conocido porque fue jugador de fútbol, jugó en Racing, Aldo Sibi, también lo hizo durante tres años en el Caribe creo que ahí se conocieron, son marplatenses y van a estar tocando en vivo ahora de hecho en algún momento dudaban de estar cantando juntos, los dos son hiper talentosos, guitarra, voz y de repente ahora están desarrollando su primer EP y de hecho mirá, me mata porque ya están juntos ahí está, ahí los veo, los voy a sumar en esta noche, cómo andan chicos, cómo les va, bienvenidos esperamos, 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 ahí está, te estábamos viendo ¡Ah! ¿Y lo aprobaron uno? ¡Estábamos los! Así viéndote y de repente empezamos a escuchar y fue como, no! ¡ numbers! ¡Sí! ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡O júntense o pónganse vertical! como ustedes quieran, yo los... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Júntense! Porque están... lo tenemos en espejo, viste, y estamos los dos mirando al revés mirá, mirá, voy a hacer algo solamente para ustedes, ¿eh? ¿Así están? Es increíble. No, yo ya me he vuelto un nerd, les soy sincero, un nerd sociable soy por ahora, pero lo que he aprendido este año de operaciones en vivo es impresionante. Che, chicos, primeros, bienvenidos. Majo, Lucas, gracias por sumarse, un placer enorme, ¿eh? Gracias a vos, gracias a vos. Hermoso, estamos felices, somos muy tus fans. No, no me mientas, no hace falta mentir. Porque nosotros, Majo, en realidad, me despierto el mediodía, entonces ya te enganchaba. No, 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 no te puedo creer. Bueno, son las cosas que pasan. Yo paso de tías, abuelas, adolescentes, es un multitárget que es increíble y me encanta, obviamente, que vayan al programa del mediodía porque nos reímos muchos y de eso se trata, así que me encanta de verdad. Bueno, y me alegra verlos juntos y me gusta que hay un proyecto fuerte para el año que viene. Estuve chusmeando, los estuve toqueando. Les quiero decir que los estuve toqueando bastante y me gusta, me gusta, me gusta la simpleza que transmiten, digo, porque sé que fue todo un laburo largarse a hacer cosas, largarlos por las redes sociales. Me imagino también, como pareja, empezar a componer temas, separar lo que es la convivencia del arte, que no debe ser fácil. Cuéntenle un poquito a la gente cómo arrancaron y cómo fue este proyecto de empezar a desarrollar música y compartirla así en las redes. Bueno, primero, gracias. Gracias por todo. Arrancamos, primero, bueno, se dio que nos conocimos sin intenciones, pues lo voy a resumir, porque siempre me extiendo. Dale, papá. No, así como nos conocimos, empezamos a cantar, viste, entre nosotros. ¿Dónde se conocieron? ¿Dónde se conocieron? En Mar del Plata. ¿Son los dos marplatenses? Son los dos marplatenses. Yo vivo en la capital hace un año ya. Ah, hace bastante, hace bastante. ¿Y cómo fue eso? ¿Se conocieron vos con una guitarrita en la mano? ¿Eh? ¿Cómo? Me lo conocí con un Pokémon. Ah, bueno. Pará, ¿y cómo fue? Digo, vos estabas con guitarrita, ¿cómo fue esa primera vez? ¿Los acercó la música o fue de otra manera? Sí. No, no, la música. Lo seguíamos por redes sociales, pero nada, o sea, nada de nada, ¿eh? Nada. No, a mí íbamos a hacer videos cantando como para tener, viste, generar contenido, que te juntás con otros. Sí, sí, sí. Bueno, y así nos juntamos y desde el día que nos juntamos no nos separamos nunca más. Qué linda. Ya tengo la gente. Sí. Sí, después, bueno, me vine para acá, para Buenos Aires, que es donde estamos, y me vine con esta y me vine a querer cantar, viste, pero no sabía bien a qué, porque lo nuestro todavía no era que éramos un dúo, o sea, éramos pareja, nada más. Y a los tres meses, dos meses, por ahí, se dio un día la charla de cantar juntos. Ninguno de los dos animaba a decir al otro que quería cantar con el otro, porque era como que no queríamos invadir esto que vos decís, el laburo. Él vino y yo tenía mi vida rearmada acá y no se quería meter en nada y yo no sabía si... A mí me daba vergüenza porque para mí me cantaba muy bien y me daba vergüenza y me daba vergüenza. Viste esas cosas de las parejas. Sí, sí, obvio, obvio. Pasan esas cosas hasta que rompes el hielo y cambia todo, ¿no? Ahora, es muy distinto, obviamente, seguramente en una cena agarrar la guitarra y que vos le hagas los coros o al revés, que sean segundas voces y que empiecen a ensamblar a decir, che, esto va a ser un proyecto de laburo juntos, ¿no? Es muy distinto eso. Porque, digo, ahí empieza un camino de laburo, de composición, de interpretación, de arreglar los temas, de empezar a perfeccionarlos, que la calidad del audio salga bien, la imagen. Bueno, me imagino, hay todo un detrás de escena ahí para que se puedan ver esos tres minutos que debe ser duro, ¿no? Vos que son músicos, ¿sabés que nosotros tratamos de adaptar los temas y cantar? O sea, que el dúo se sienta que es un dúo, que cantemos los dos lo mismo, que vos la escuchas haciendo la... Así que entre muchos, que haga la primera la lead, yo también, y de armonía los dos, o sea, eso, ¿no? El de ella, de arriba mío y nada más, en una tribuna. Claro, claro. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Metamos un temita, quizá por la mitad, por lo que quieran, sigamos mechando entre charlas y acordes y vamos compartiendo. Elíjanlo ustedes lo que quieran regalarnos. Desde ya es un placer que estén acá y que se puedan hacer escuchar por mucho más gente que ojalá lo siga y siga apostando a este proyecto que me parece hermoso. Presten atención porque es un ensamble que va más allá del amor y de su pareja. Suena muy bonito, Majo y Lucas en esta noche acá en Vivo en Avanti. Vamos. Gracias, vamos así con un pedacito de esta que nos está. A ver. A ver. Que no es que nos queremos que nuestros corazones no les gusta estar a solas que nos mata el sentimiento sino sobre las razones que hacemos todas las miliciones ganemos la batalla que aunque da tiempo les gusta de vamos a estar de regreso pero cambiamos el escenario que yo no quiero pelear contigo como la de y vamos a cambiar de casa vamos un mes de viaje a regozo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡itéis y alerta al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué bueno, Zuliano que está hablando de una mano gigante. Te agradecemos mucho. ¿Sabes qué me suele pasar con los amigos que tengo en la música? Siempre trato de robarle algunas melodías porque después, cuando termino escuchando el corte, digo, la pucha. Y yo tengo ese pedacito antes de que tome la forma, ¿no? Porque cuando entra en grabación de un disco, va un corte, se mete una guitarra acá, otra voz, coro, arreglo. Y a veces no es nada que ver a ese pedacito que me acaban de regalar, que es casi como recién salida del horno. Y de verdad que me encanta porque también todos sus seguidores lo van a encontrar así. ¿Y a dónde aspiran este proyecto? Digo, ¿sueñan con agrandar la familia, hacer crecer muchos discos o agrandar la familia, me imagino, proyectos de hijos donde también las giras y todo eso ya se empieza a complicar un poco, viajes y todas esas situaciones? Tocó un tema delicado. No, justamente como nuestro hijo, hoy es la música. Entonces no se nos cruzan con la cabeza en el sentido de esto, de que queremos viajar, proyectarlo. Lo queremos proyectar a lo grande, a lo más grande que se pueda. Lo máximo, que la próxima nota tuya sea, me encantó el feed con Camilo, una cosa así. Con Mau y Ricky, con, no sé, así. Pero de verdad piensan que está lejos eso, para mí no. O sea, de verdad que no, no, no. No, no, no. O sea, la verdad, cuando uno sueña por ahí o cuando lo dice, o se aparece por ahí lejos, pero la verdad que queremos tanto eso que lo vemos cerca en realidad. La verdad que les deseo lo mejor y como siempre les agradezco por el tiempo. Me parece muy bonito lo que hacen y que ojalá que pronto nos volvamos a encontrar, pero en estudio seguramente también, zapando algo de música, haciendo un par de ensambles de lo que salga, porque eso es lo más bonito que tiene la música, lo universal, lo cercano que genera. Y yo lo admiro mucho, admiro mucho a los artistas y sé a veces que estamos en un tiempo difícil donde hay muchas cosas restringidas, cerradas, pero que estén ahí, que la estén bancando, que estén difundiendo, haciendo cosas para la gente es espectacular. Así que gracias Majo, gracias Lucas de corazón, les deseo lo mejor, ¿eh? A vos Nico, gracias. Gracias a vos, es un amor, gracias. Bueno, y nos veremos otra vez, dirá Seru Girán, muy pronto, cuando ya lancen el tema. Espero que por primera vez lo presenten acá. Les digo eso, los amenazos. ¡A vos, a vos, a vos, a vos! Dale. Bueno, seguro, vamos a hacer tocar. Ahí está, te pasamos los amigos y va. Va a ser, mira, yo siempre tengo acá a mano mi guitarele o tengo la guitarra por ahí atrás también. Siempre estoy listo para salir a escena, ¿eh? Les mando un beso.